Buenos días, hola a todo YouTube. Voy a apagar la secadora. Para un momento mujer, es que sabéis que hoy está el día así así y tengo ropa que me hacía falta para esta tarde porque hoy vamos a la cita con el cirujano de julio para que nos den la fecha de la operación y posteriormente pasar todos los papeles a la mutua y que nos lo aprueben. Y si nos lo aprueban, pues ya sabremos. Así que yo creo que hoy al final del vlog ya sabréis la fecha y ya quedaremos pendientes de la aprobación. Bueno, dicho esto, os digo que llevo una mañana haciendo lo que más me gusta y cocinando. Es lo que yo digo, lo que no nos gusta cocinar más vale meternos una mañana y liarnos y ya lo tenemos todo hecho. Pero es que llevo dos horas en la cocina, pero mirad. Bueno, está un poco guarra la cocina, la verdad, porque claro, te estás todo a liar y ahora no me he puesto a recogerla para grabar porque todavía no he terminado del todo. Mirad, esta olla que veis aquí, que es de 8 litros, la olla rápida, estoy ya esperando que suene, que es la segunda vez que la pongo, porque tengo ya aquí esta, que lo he apartado. Mirad qué cantidad de albóndigas. En esta ocasión la he hecho las albóndigas con caldo, que es una manera que se come sobre todo en Córdoba, que se hace con caldo. Mirad que tengo aquí esta la receta, soy tan mala para la cocina que lo haya hecho mil veces, siempre tengo que mirar la receta. De todas maneras, la tenéis en el canal esta receta, os la pondré por aquí. Lo único que he cambiado es que yo antes le ponía, por ejemplo, colorante alimenticio y ahora le pongo cúrcuma, que le da el colorcito y es más sano. Como con las ofertas del día, estas que os dije, que compré bastante carne picada, casi 4 kilos de carne picada. Entonces digo, bueno, pues ya hago. Yo cuando normalmente hago la olla esta, hago para dos veces, una para comer hoy y otra para congelar. Y para mi nena. Pero es que me ha salido para dos veces, para congelar para mi nena otras dos veces. La olla se va todita, porque estos son 5 minutillos. Y ahora la retira del fuego y ya está. Entonces os digo lo que he hecho. Como no me cabían todas las albóndigas que tenía en la olla, la he puesto una vez. He sacado las albóndigas. Y en el mismo caldo he metido las albóndigas que me quedaban. Con los huesos de jamón, con todo igual. Y aprovechando que estaba el caldo caliente, aprovechando el calor residual de la vitrocerámica, pues ahí he guisado. Bueno, pues ahí tengo guiso. No obstante, como tenía bastante carne picada. Mirad también lo que he hecho. Aquí para mi nena, dos paquetitos. Ya he hecho. Y esto, a ver, aquí que os lo enseñe. Mirad. Filete ruso. Que a los míos les encantan también. Esto prácticamente es con la misma masa de la albóndiga. Pero luego se pasa por huevo y pan rallado. Yo en este caso lo he pasado con pan rallado con ajito y perejil. Y se fríe. Y esto está bueno. Frío. Caliente. Como quieras tomarlo. De hecho, esto se lo he hecho yo mucho a mis niños cuando han ido al campo. Cuando tienen una excursión. Para que se lo llevan a la comida. Nosotros también cuando subimos al teleférico. Que lo pasé tan mal. Que chillé tanto. Vaya vídeo de chillona. Comimos esto. Al no tener coche, nosotros cada vez que vamos a Málaga es una odisea. Hay un autobús que nos llega bastante cerca de la clínica de Málaga. Y eso es bueno para un futuro por el tema de la operación. Cogemos el autobús por aquí cerca de la playa. Vamos por aquí abajo. Hago así cerca de la playa. Y nos deja muy cerca de la clínica. Creo. Esperemos. Y luego estoy intentando contactar con Gina. Es que Gina vive en la otra punta. Si ella estuviera bien de la pierna. No tuviera escayola. Quedábamos en Renfe. Y le daba la comida. Pero no sé cómo lo voy a hacer. Estoy esperando que ella me conteste. Pero ella como está mal con la pierna. Y es que la cita la tenemos a la 8. Y tampoco quiero que me den las 11 o las 12 de la noche. Una vez que os he puesto al día. Voy a poner la secadora. Y voy a seguir con la cocina. Y no quiero que se me olvide daros un tic para estudiantes. Para las mamás que lleváis tupper que me ha enseñado mi hija. Que los voy a preparar y os los voy a enseñar el tic ese porque es súper curioso. Ay, 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 ay. Que no quiero que se me olvide. Que es que depende de yo donde conteste los comentarios. Puedo anotar o no. Que la secadora ya la he puesto. Es que hace tanto ruido. Porque yo la compré de segunda mano en Ebay. Me costó 50 euros. La tengo ya hace 6 años. Hace el ruido. Pero me funciona. Que es que me ha pedido Shari González. Que es de Madrid. Me ve desde Madrid. Que le haría mucha ilusión que la saludase. Pues Shari, te envío un saludo. Que yo intento anotar cada vez que me pedís esto. Pero si me pidas contestando. Porque yo cualquier hueco. Si estoy esperando un autobús. Si voy en el tren. Es cuando aprovecho para ir contestando los comentarios. Y hay veces que no los anoto. Pero anoche estaba yo aquí. Vi el de Shari. Y lo anoté. Así que un saludo Shari. Bueno pues ya. Estoy medio arregladilla para que me veáis. Me puesto de negro. Yo tengo mucha ropa negra. Porque para mí el negro. Primero que me gusta. Y segundo. Que teniendo poca. Le pones cualquier cosilla. Y no parece que va siempre con lo mismo. Como que te aguanta mucho en el tiempo. Ahora pues me he puesto esta Rebeca. Que la compré el año pasado. Que fui con mi hija. ¿Sabéis cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Los houles. Eso. A los houles. En un houles de estos. Que me cogí esta. Que es tipo chaquetita. Pero me gusta a mí mucho. Que queda así despuntada. Con un jersey del año la polca. Pero le pongo así el pañuelito encima. Y ya está. Y ya está. Y mi botica. Y ahora vamos a ver que me acaba de llegar un paquete. Qué alegría da. Cuando llega un paquete. Vamos. Yo incluso cuando miro el buzón. Yo me acuerdo que de chica. No soy yo el interés que tenía de salir siempre a mirar el buzón. Pero es que hoy por hoy me sigue pasando igual. ¡Ah! Ay, qué falta me hacía. Qué bien. Qué falta me hacía. Dios mío. El biohide. El limpiador este concentrado. Que ya sabéis que lo uso para todo prácticamente. Menos para echarlo por el patio. Por el patio quiero decir. Porque ahí como se le escapa el pipi a las perras. Pues he hecho lejías. Pues mira. Me viene. Porque es que lo tengo. Hoy he estado limpiando. Y el de arriba no tenía ya. Y este mira. Me queda medio. Así que ahora a rellenar. Me ha durado. Un litro de este. Tengo un bote aquí abajo. Para la cocina siempre. Y para esta zona. Tengo a mi Xavi aquí estudiando. Mirad qué niño más aplicado. La contraluz. Tengo este. Que me hice yo. Aquí veis que le pongo yo ahí. Air. Ya me queda el air. Que lo tengo específicamente para ese cuarto baño. Y otro en la parte de arriba. Porque a mí me va muy bien tenerlo para. A mano siempre. A mano. Cuando me pongo a limpiar. Cojo el de abajo. Arriba tengo el de arriba y eso. Pues bueno. Me ha durado yo creo que fue en mayo. Que hice el vídeo. Del biohide. Os lo he dejado por aquí el vídeo. Para quien no lo sepa. Pues desde entonces. Yo creo que fue mayo. Y va un diciembre. Porque me queda todavía ese. Y lo que habéis visto. Lo que habéis visto es lo que me quedaba. El bote sí lo tiré el otro día. Y lo que he ahorrado. De botes de plástico. Porque ya habéis visto que yo cuando hago compras. Con todos los botes antes que había de plástico de estos. Nada. Y bueno. Esperando. Ah y hablando de botes de plástico. Aquí vamos a hilar. Que os dije que os iba a dar un truco. Pero resulta que he estado buscando y no tengo botes. Pero lo voy a decir de todas maneras. Porque yo lo... Es que el tipo de tengo arriba. Como nos vamos ya. Que estoy esperando a Julio. Que se está terminando de arreglar. El truco que os dije. Estudiantes. Mamás que tenéis que preparar tuppers. Mi hija me lo ha dicho. Yo lo he visto con un envase de estos de dos litros. De los del sumo. Pero vamos que estos también valen. El tema es. Se acaba el envase. Lo cortáis por la mitad. De todas maneras cuando tenga uno acabado lo voy a hacer. Lo laváis. Le ponéis la dosis de tuppers. La dosis individual para vuestro estudiante. Para vuestro hijo. Para vuestra hija. Para vuestro querido. Para vuestra querida. Para quien queráis. Para vosotros. Para guardároslo. Y luego la parte de arriba. Hacéis así. La metéis. Pero con el tapón abierto. Con el tapón abierto. Encajáis. La parte de arriba que habéis cortado. La encajáis aquí abajo. Y una vez que está encajada. Lo cerráis. Y se ve. Que coge aire o lo que sea. Y se queda ya cerrado. Pero súper bien cerrado. Que me lo ha enseñado mi hija. Que hacía así y no se caía. De todas maneras. Cuando tenga uno vacío. Lo vamos a hacer. Pero voy adelantando ya el truco este. Porque como me ha venido con el tema de envase. Lo del tiro. Lo de todo eso. Si lo tenéis lo vais probando. Que yo muchas veces me ha pasado. Digo. Y Gina que no tengo tupper ya para llevarte. Y me he dicho. Mira mamá. Aquí algunos lo hacen así. Pues vamos cogiendo trucos de estudiante. Truco. Como decía. Truqui. Es que me estoy acordando. Que el otro día. El otro día. Es la que se avecina. Que hicieron un programa. Que todos hacían youtuber. Y hacían una crítica. Un poco así de verdad. Como al final que se peleaban. Y peleándose era como cuando más visitas tenían. Porque dice. La gente le gusta el mormo. Venga vamos a seguir peleando. Vamos a seguir esto. Y haciendo muchos. Muchos estereotipos de los que hay en Youtube. Llevándolos al límite. Y lo que me pude reír. Y cuando hacía ella. Eso decía. Truqui. Pues eso. Este es el Truqui. A ver si baja Julio. Pues ya baja el señorito. Yo mira. Ahora no me cierra el Chakitun. Con la Rebeca. Está gorda. Digo. Bueno luego si eso me la quito. A ver si se van a creer que la consulta es para ti. No. Es que la Rebeca está gorda. Mira que tejido es. Y es doble. Yo me parece que sí. Que me voy a quitar la Rebeca. Me voy a dejar solo el Chakitun. Porque es que voy y vamos. Pero que. Mira que es lo más bonito. Parece pintado. Uy mira que bonito. Mira mira que bonito. Sabe que mira hijo. Para hacerle una foto para su Instagram. A ver. Es que quiere ser influencer. Uy influencer. Vi en un programa noche. De las influencers. Eso topaje postureo. Se pone una. Con la ropa de deporte. Y se pone así para correr. Se hace. Cuatro mil fotos. Elige una. Y pum. Y la sube al Instagram. Ya está corriendo. Ya está. Uy. Cuánto postureo. Dios mío. Eso es esto mentira. Y la que cobras. Cien mil euros por subir una foto. Cien mil euros. Madre mía. Lo escurito está esto. No se graba. Lo que no hay. Ni una señal. De que parezca tu voz aquí. Aquí te duermes. No digo nada. No digo nada y lo digo todo. Las diez y media me parece que son. Encima lloviendo. Madre mía. Pero tenemos fecha. Tenemos fecha. La decimos Julio. Inicialmente. La fecha es el dieciocho de este mes. Bueno. Bueno. ¿De este mes no? Bueno. Sí no. De este mes. Porque. Ah no. Es verdad. Sí. De próximo. Porque esto lo estáis viendo el día 30. Así que ahora vamos a mirar. Porque ya autobús no hay. Vamos a mirar metro. Y que está aquí el metro. Pero mira. Por aquí alrededor había muchos sitios chulos. Y pensábamos ir. Pero que va. Que va. Bueno. Pues ahora os contamos un poquito. El tema. Vamos a coger ahora el metro. Que lo tenemos aquí. Es que por eso hemos cogido Málaga. Porque la verdad que está mejor comunicado para nosotros. Así que bueno. Nos vamos. Mira que risa. Me estaba diciendo este hombre. Dice. Porque tenemos mucha hambre. Y dice. Niña. Dice. Que daríamos más que suba yo aquí. Con una bolsa de Burger King. Que está aquí al lado. Que látima. Y le diga al médico. Ya sé por qué está lo que es gordo. Niña. Qué ojo tiene el médico. Oye. Qué cosa. Niño. Que estoy grabando el. Lo bonito que está la estación. Con las luces de Navidad y el pino. Niño. No ve cuántos peluches. No se ve con el reflejo. Julio. Me hace gracia esto. Pero son grandes. Esto es la estación de aquí de Málaga. Mira. Mira. Esto es la tienda Poli. Sí. Pero que todo esto es la estación de Málaga. Que de todo. Que tengo 2x1. Madre mía. Y abajo. De todo. De todo. De todo. Mira. De todo. De todo. Esto es muy grande. Mira qué mono. Y los cines. Estoy esperando a Julio para grabar una toma épica desde aquí. Mirad qué bonita. ¿Ves la toma épica bajando la escalera? Y nos hemos perdido. Voy a buscarle. Madre mía. Qué lío. Ahora para encontrarnos aquí. Mirad lo que es esto. Madre mía. Esa escalera es aquí. Escalera es allí. A ver dónde está. ¿Me voy a llamar? Déjalo que parezca una gallina. Qué risa. Venga que vamos a perder hasta el último tren. Dios mío de mi vida. ¿Ves la tú? No. ¿Qué es lo que quieres que te vas a meter dentro? Los grabados de arriba. ¿Ves qué bonito? Los ositos de la Navidad. ¿Estás quieto? Estoy de YouTube. Sí, yo soy de YouTube. Mira, madre. Esto es de caramela. Yo soy de YouTube en los coas. Te hace falta bola. ¿Te hace falta bola, dice? Anda. Mami, toma. Te guardas el bolso. Mira, esto es como quedarse solo nosotros comerciadas de noche. Sí, sí, es como quedarse solo nosotros comerciadas de noche. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo vamos a perder el tren, por Dios? Hazme una foto ahí. ¿Hay que prestarla? Algo así, ¿no? Tú luego la editas, ¿no? Esto va para arriba. Madre mía. Ay, qué cansación. Luego ya cuando llegué a casa cuento todo lo del médico. Luego dicen que hay crisis. Ahí están todas las tiendas aferradas. Si es que no quieren vender. Le hechido y son las 11 y media de la noche. Madre mía. ¿Qué mira? El máximo. Me queda un poquito. Mira qué urso más grande. Ponte al lo del oso. Ponte detrás, ponte detrás. ¿Cómo te vas a sentar ahí? No se puede. Ay, madre mía, mi vida. Corre. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Es la ilusión de un niño. Ah, que es Navidad. Bueno, no, Navidad entra un mes, vamos. Dios mío, Dios mío. ¿Y qué grande es esto? Yo no sé que esto era tan grande. ¿Que estamos perdidos? No, yo sé yo. Mira, buena suerte. Mira si estamos perdidos, qué buena suerte ahí. Uy, 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 uy. Hemos encontrado el camino. Por fin. Las bajas de escalera para arriba. ¿Escalera para arriba? ¿Escalera para abajo? Vamos a coger ya el tren. A Bibi tú lo dices cada vez que venimos a Málaga. Con cachondeo. Hola. Vamos a tener que coger un coche de esos de renting, de esos que no se compran, que se tienen de renting. ¿El qué? Tienen así tres colores. Es una gata, mira qué bonita. ¿Qué me ha gustado el gato? A mí me encantan los animales, pero yo con los gatos tengo más que cierre. Ay, pues ya hemos llegado. ¡Una aventura más! Madre mía, es que de verdad, es que ir a Málaga es una aventura para nosotros. Autobús tres metros. Nos fuimos, salimos de casa a las seis y diez de la tarde. Y son ahora... ¿Qué pasó ahí delante? Casi la una de la mañana, ¿no? Mira, mira, mira qué pasó ahí. No sé si será la basura el camino. Que será el que vendrá basura, que están las luces ahí. Ah, y el ático ese tan de Hollywood. Yo qué sé, Julio. Es como la chincha. Porque hace que se me vayan las cosas de la cabeza. Y pasado mañana me voy. Menos más que no me he llevado la comida para mi niña. Esto que es, ¿no? Estabas mirando yo, como que le han derruido, ¿no? No son notificaciones. Yo creo que le han derruido. No sé. No sé. Pues que al final, mañana no, pasado. Nos vamos a Málaga, vosotros conmigo. A ver a mi niña. A llevarle toda la comida. Pero me voy ya con el mismo hombre que me fui el otro día de Amo Benz. Que me recoge cerca. Me deja cerca de casa de mi hija. Y después ya me voy a ver si encuentro un coche o algo para venirme prontito. Que no sea esta paliza. Eso me está diciendo. Esa es lo que... Pues una casa que tiene mucha luz. ¿Serán youtubers? Estarán grabando, Julio. Os puedo ir diciendo. Que, bueno, como he adelantado, la fecha prevista va a ser el 18. Y le faltan un par de pruebas. Una radiografía. Y hay que pasar el informe psiquiátrico también. Una radiografía tomando líquido. Entonces ya vamos a echar lo de la autorización, pues de la mutua, que ya lo tenemos. Eso lo vamos a hacer esta misma noche que lo hacemos por internet. Y mañana ya vamos a hacer para coordinar el resto de las dos pruebas estas que nos faltan. Y eso es la cosa. Yo estaba hablando con mis niños. Angelito, más preocupado. Estamos preocupados con Julio y tú más bueno. Cómo se preocupan mis niños por él. Uy, la que hemos liado en el centro comercial. Mira, por Dios, qué risa. La 021. Mira, mira qué guapo que tengo yo. Mira qué bonita, ¿eh? Mira, yo la hago así, mira, es así. ¿Qué hora? ¿Las 12? 12.21. Y hoy que estrena una serie mi prima en la primera y no la he podido ver. Es con la ilusión que me hacía a mí. Ahora la veré, aunque se han diferido. ¿Qué serie? ¿Qué serie? ¿Jueza, no? No, ella es la jueza. ¿La traidora o algo así? Sí, traición o algo así. Bueno, ya lo pondré por aquí escrito. Onda, que no voy a poner el cartelito. Vamos a ver si vamos llegando, que todavía nos queda un trecho. Yo es que ya te digo, esto del tren me mata. ¡Oh, qué largo se me hace! Bueno, es que son 45 minutos, ¿no? Sí. Cuando en coche 20. Y claro, se nota. Pues venga, vamos a casa. Que no nos vemos en casa, que nos vemos antes. Porque mirad qué peligro, no me he encontrado. Mira que va por aquí una persona invidente. Y no veas el daño que se hace, ¿eh? No, no, aunque lo cierre. ¡Psss! ¡Qué peligro! Que digo yo que esto será que el del camión se lo ha encontrado. Lo lleno y habría ido lo que ha descargado, pero puede haberlo bajado, ¿no? ¡Madre mía! Mira, ¿eh? Ahí en medio. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te tengo una en la cara? ¡Oh, oh, oh! Mi niña, toma más afuera. ¡Ay, ya! Mis niños ya están durmiendo. ¡Ay! Pues nada. Los vamos a dejar ya aquí, no. Los vamos a dejar allí. Mejor que... Me da mejor la luz. Mañana tenemos el directo de Gran Hermano. Que he dicho, si pasó mañana es cuando el vídeo yo lo de Gina. Mañana tenemos el directo de Gran Hermano. Y luego por la tarde vais a tener un vídeo corto en referencia al tema de los blogs más. A ver qué hacemos. Así que estás pendiente que va a haber el viernes. Vais a tener el directo de Gran Hermano y luego eso. Y nada. Y ya os iremos informando. Escuchad. Hemos comido y todo. Que no ha dado tiempo de comer en un sitio de tacos. Que no ha dado hasta para grabar, para hacer un hoy comemos. Porque yo nunca había ido yo a un sitio de esto. Y ya os digo, pues mira, como yo nunca he ido, pues también aprovecho y lo hago. Me he informado yo bien de todo. Me he empapado bien desde todo el tema. He grabado todo lo que tenía que grabar. Y ahí tenemos también para un hoy comemos. Esos vídeos que a mí tanto me gustan. Y que ya mismo Julio va a tener que decir, yo saboreo. Hoy comemos, eh. Julio saborea en... Venga, que muchas gracias por estar ahí siempre. Muchas gracias por vernos. Y... Nada más. Que nos vemos mañana en un próximo vídeo. ¿Os lo hago bien? Sí, sí. Chao, chao. Venga, hazlo tú. Y... ¡Corta! La has hecho muy más, hazlo otra vez. Me has pegado a la cámara. ¿Te te lo he hecho bien? Me has pegado a la cámara. Espérate, espérate. Voy a meterme en el personaje. Y... ¡Corta! No te sale. Otra vez. Y... ¡Corta! Suscríbete. Dale a like. Si te gusta lo que hay. Y comparte. ¿Cómo es eso? Esta va a ir para el canal directo.